Va a haber trifulca Va a haber trifulca Fosforo, en un vaso de kachi, hielo y ron Y eso, que iba a ser tranquis, me bajo En su banco el yonki, martes night Me pierdo con cuatro punkis Mucho miliki, negocios en mi bloque Con un pakistaní, dólares en mi iris Solo necesito irme para ser feliz ¿En serio? ¿En serio quieres competir? Os sacamos del mapa, mi clickas norquil Sudando con el mono, toma tu dosis ¿No veis que no podéis? ¿Pa' qué coño insistís? Reventando la grada, puto platini Me voy, me llevo todo, dale Jesús Gil Elegancia y potencia, motor Lamborghini Reventando el bajo, sonando Cypress Hill Inyección directa, rollito kinky Ya van con el postre, yo con el martini Os manejan, operación bikini Aquí siempre hay de todo, y eso que son ninis No ni nada, trompea el pirri Estás en España, aquí no hay yanquis Sin puretas, con cara de zombis Que están tocando el cielo, me están limpiando las nikes Muchos pensasteis que no éramos capaces Si no me conoces, no juzgues mi mensaje Sigo mejorando en continuo aprendizaje Un animal salvaje que busca relajarse Mi vida es un regalo que se va muy rápido No sé dónde llegamos con los malos hábitos Nos equivocamos con amores trágicos Pero cuando llegamos te saltan los pálpitos Tengo metas y sueños por cumplir Seguir activo y no hacerlo de siempre Ha vuelto lobo de Wall Street Un loco exclusivo con gustos diferentes Sigo fuera de reyertas y peleas Amistades, conveniencias que no me representan No por ser más gallo, estás en la cresta Que os jodan a todos, mi gente no está en venta No puedo tener una vida estable Soy más real que el consejo de mi madre Es imposible que me mantenga al margen Mi familia se desvive por poder cuidarme Estoy viviendo el sueño que quería Si me ves cantando, contagio mi alegría Sigo luchando por toda mi familia Respaldado por mis abuelos que me guían desde arriba Mis temas son una mierda porque ahora soy feliz Están esperando a que pierda y esperando van a seguir Sin dolor, también puedo escribir Pero en la calidad del tema entonces va a influir Fluir de nuevo la tinta como antaño Lo recuerdo con cariño y eso que pasaron años Los problemas hoy crecen de tamaño y duele más Lo que antes ni hacía daño Si desemas no vuelvas al rebaño Eres una mierda, te pegamos un buen baño Báilame como Ronaldinho en Stanford Bridge Aprieto piños y puños por lo que pueda venir Están saltando de mi corazón chispas Cualquier día arde todo y creo que ni te pispas Contágiame, dame más dinamita Sácame de mi órbita bonita Tenemos la sartén por el asa ¿Qué pasa? Así que tira pa' casa Trata a tu piba como te gustaría que Tratasen a tu hermana Trata a tu madre como si la fuese a palmar mañana No hago frases ni pa' tu Twitter ni tu Instagram Así que cuando quieras puedes dejar de escuchar Sonando mi música en el carro de colegas En el móvil de tu piba que fue la primera en descargarse el tema El tema El tema Gracias por ver el video.